Aola, Ingrid, Mara, Betsa, Agustín, Adrián, Charlie y Víctor. Y bueno, aquí llega para contagiarnos de todo su ritmo y alegría, Garibaldi. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica, era un amor a los Romeo y Julieta. Pero escondidas entregaba yo a otro hombre, un charlatán que le llamaba Tijerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, el Tijerón por la otra puerta hacía un pistón. El Tijerón le enseñó a fumar tabaco, a mi mujer que ni siquiera bebió ron. Y cuando él cesaba la danza iba de casa, iba a su clave y se ponía su pantalón. Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me encontró con mucho amor. Y al parecer ese bandido le dio hambre, jugó a la nevera y se comió mi salchichón. ¿Qué dice? A ver esta estaña. ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? Y un pedazo de queso que tenía yo, ese charlatán sin mirar se lo comió. ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? Una dama cuana tenía yo, abrió la nevera y también se la dio. ¿Cuál es la nevera y se comió su salchichón? Mi salchichón. ¿Cuál es la nevera y se comió su salchichón? Ay, mi salchichón y un vaso de jugo que tenía yo, con tres galleticas también se lo comió. ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? A ver, esas palmas arriba. ¿Cuál es la nevera y se conió mi salchichón? ¿Cuál es la nevera y se comió mi salchichón? ¡Échale! ¡Hasta vaya liguero! Fue a la nevera y se comió mi salchichón Sin vergüenza Fue a la nevera y se comió mi salchichón Un vaso de timborro que tenía yo Dentro de la nevera fue y se lo bebió Fue a la nevera y se comió su salchichón Fue a la nevera y se comió su salchichón Un pedazo de queso tenía yo Fue a la nevera y se comió su salchichón Fue a la nevera y se comió su salchichón Un litro de timborro que tenía yo Ese charlatán yo sin vergüenza lo bebió ¡Hua! 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 Un litro de timborro que tenía yo Ese charlatán yo sin vergüenza lo bebió ¡Hua! 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 Un litro de timborro que tenía yo Ese charlatán yo sin vergüenza lo bebió ¡Hua! 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 Un litro de timborro que tenía yo Fue a la nevera y se comió su salchichón Fue a la nevera y se comió su salchichón ¡Hua! 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 ¡ En el ritmo de la noche Al ritmo de El 98 ¿Queremos seguir bailando? Sí ¿Cuál quieren? A ver ¿Cuál les gusta? La ventanita Vamos a bailar la ventanita Venga de ahí Todo el mundo arriba Ahí vamos, todo el mundo parado A ver, todo el mundo arriba Los que se la sepa lo van a cantar con los otros A ver cómo dice Ahí va Un, dos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y así nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre bonito Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Venga A ver otra vez vamos a cantar todos Y cómo dice Un, dos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Venga, venga Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Venga Y dice Palmas, 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 palmas Venga Todas las palmas de arriba venga Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena Es como un mundo tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Al son tiempo sin verte Es como una condena El ventanazo de ella Arriba, abajo 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 ¡Viva México! ¿Vamos a ver todo el mundo parado? Todo el mundo arriba y vamos aplaudiendo y esto es... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todos con Martelena! ¡Venga todos! ¡Merengue, merengue! ¡Merengue, merengue! ¡A ver esas palmas ven toda la gente! ¡Échale! ¡Venga! ¡Échale! ¡Arriba! 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 ¡Oye Martelena, tú eres mi condena! Me tienes en cuarentena, no haces cosa buena ¡Oye mi morena, arráncame esta pena! ¡Qué tanto te quiero, que por ti me muero! ¿Que tengo dinero? ¡Ajá! ¿Que caballero? ¡Sí! ¿Cuántos te cuero? ¡Sí! ¡Oye Martelena, no lo pienses tanto! ¡Que si tú me llamas, yo vengo acabando! ¡Virando! ¡Nadando! ¡Andando! ¡Vacilando! ¡Virando! ¡Nadando! ¡Andando! ¡Bailando! ¡Venga! ¡A ver los chiflitos arriba, venga! ¡Gritos, chicas! ¡Venga! ¡A ver esas armas! ¡Hey! ¡Hey! Oye Martelena, tú eres mi condena! Me tienes en cuarentena, no haces cosa buena ¡Oye mi morena, arráncame esta pena! ¡Qué tanto te quiero, que por ti me muero! ¡Que tengo dinero! ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡Bailando! ¡Eh! 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 Cantando, vacilando, mirando, grabando, andando, bailando. Y como dice, venga, a ver, que te escuchen. Perengue, 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 a toda la gente. Perengue, 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 a toda la gente. Perengue, 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 perengue Andando, andando, vacilando Mirando, nadando Andando, bailando Mirando, nadando Andando, vacilando Oye, y recordando Mirando, nadando Andando, y acabando Eso es todo Gracias Gracias Feliz año, gracias Gracias Buenas noches, Cuernavaca ¿Cómo están? Hola, hola, hola Hola, Cuernavaca Hola, Cuernavaca Y a ver si se sabe en esto A ver si se sabe Venga, vamos arriba, venga Buenas noches, llegó el tiberón Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día, mira, la quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los Romeo y Julieta Pero escondidas, me grababa yo un hombre Pensaba bastante, le llamaba el tiberón Y cada vez que yo salía de mi casa El tiberón por la transportación que son El tiberón le enseñó a fumar tabaco A mi mujer que ni siquiera bebía bronca Y cuando él se sacó la cancha Iba a mi casa Iba a su casa y se ponía su pantalón Y yo tenía un salchichón allí guardado Que mi abuelita me contó con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Guadame, me dice, comió mi salchichón Guadame, me dice, comió mi salchichón Guadame, me dice, comió mi salchichón Y un pedazo de queso que tenía yo Ese chapatán sin quiera se lo comió Guadame, me dice, comió mi salchichón Guadame, me dice, comió mi salchichón Y una mamacualla que ni a yo Cambió la nevera y también se la bebió Guadame, me dice, comió mi salchichón Guadame, me dice, comió mi salchichón Y un pedazo de jugo que tenía yo Compré galletita, también se lo comió Guadame, me dice, comió mi salchichón Guadame, me dice, comió mi salchichón No tienes espadzas Y el pedazo de jugo que es el pedazo de jugo que lleva Y el pedazo de jugo que lesALRES Gruprey, ropa de clients con ejercicio Se mis۔ Aced las cintas de contigo ¡Enchele! ¡Enchele! ¡Por este lado! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! Oh, a la nevera se comió mi salchichón Un vaso de tipo rojo que tenía yo Dentro de la nevera, pues, se lo bebió Oh, a la nevera se comió su salchichón Oh, a la nevera se comió su salchichón Un pedazo de queso tenía yo El sorry a la taza subida se lo compró Se comió para beber, se comió mi salchichón, un salchichón, para beber, se comió mi salchichón. Un libraquiturro que tenía yo, ese chanatán siquiera se lo perdió. ¿Qué dice? Un libraquiturro que tenía yo, ese chanatán siquiera se lo perdió. Un libraquiturro que tenía yo, ese chanatán siquiera se lo perdió. Un libraquiturro que tenía yo, ese chanatán siquiera se lo perdió. Un libraquiturro que tenía yo, un salchichón, para beber, se comió mi salchichón. Un libraquiturro que tenía yo, ese chanatán siquiera se lo perdió. Un libraquiturro que tenía yo. Un libraquiturro que tenía yo. Perete, 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 con toda la gente Oye, Marta y Lina, tú eres mi bandera Me pones en la ventana, las esposas buenas Oye, mi morena, arrancamos la pena Que tanto te quiero, que por ti me muero Te tengo dinero, de caballero Papas de cuero, de bolas y sombrero Oye, Marta y Lina, no lo pienses tanto Que si tú me llamas, yo vengo acabando Tirando, nadando, andando, vacilando Mirando, nadando, andando, bailando Oye, Marta y Lina, tú eres mi contena Me pones en la ventana, no haces cosas buenas Oye, mi morena, arrancamos la pena Que tanto te quiero, que por ti me muero Que tengo dinero, que soy caballero Que por ti me muero, de bolas y sombrero Oye, Marta y Lina, no lo pienses tanto Que si tú me llamas, yo vengo acabando Tirando, nadando, andando, vacilando Tirando, nadando, andando, bailando Tirando, nadando, andando, vacilando Tirando, nadando, andando, bailando Merente, 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 para toda la gente Merente, 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 para toda la gente ¡Gracias! ¡Vacilando, mirando, nadando, andando, bailando! ¡Girando, nadando, andando, vacilando! ¡Girando, nadando, andando y acabando! ¡Muchas gracias! Un aplauso para Francesca, por favor. ¡Vamos! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Pero mira qué alegría, qué alegría y qué derroche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Pero mira qué alegría, qué alegría y qué derroche! Sé que tienes ese fuego por dentro, que no lo apaga el agua, no lo apaga el viento. Que cuando la luna baila en el cielo, ¡ay, para ti, ay, para ti no es caramelo! ¡Pero mira qué alegría, qué alegría y qué derroche! ¡Vámonos de fiesta esta noche! ¡Pero mira qué alegría, qué alegría y qué derroche! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta esta noche! Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! Dame, 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 dame un beso que todo tú te estás poniendo piezo Un beso sabrosito y muy travieso Un beso donde a ti te guste más Ven dame, 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 dame queso Que lleva mucho tiempo solo y preso Esa tensión que llega hasta el pescuezo Tu corazón se quiere liberar Venga Vamos A ver Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita y sube la bolita Ay, 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 sube, 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 que sube Ay, 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 sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay ¡Venga! 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 Que tengo dinero De caballero De patos de cuero Por más de un sombrero Oye Martelena No lo pienses tanto Que si tú me llamas Yo vengo acabando Tirando Cargando Andando Así